Bueno queridos amigos, el día de hoy vamos a preparar un rico, delicioso y exquisito chicha sour que como todos sabemos es una variedad del pisco sour que es el trago bandera de nuestro país Perfecto, para iniciar nuestra preparación requerimos de los siguientes insumos 3 onzas de pisco de uva quebranta 2 onzas de jarabe de maíz morado previamente elaborado por nosotros mismos 1 clara de huevo 1 onza de zumo de limón recién exprimido 1 gotita de amargo de costura 4 cubitos de hielo Nuestro shaker de 3 cuerpos Y la copa previamente enfriada en el congelador Eso es todo lo que vamos a necesitar Bueno, empezamos primero agregando los cubitos de hielo Muy bien Posteriormente vamos a continuar agregando el pisco Como todos sabemos el pisco de uva quebranta tiene un aroma y un sabor totalmente peculiar Y es muy apropiado para preparar el pisco sour Perfecto, 3 onzas Acto seguido vamos a agregar el jarabe de maíz morado Que como les repito ha sido previamente elaborado por nosotros mismos Ahí está, muy bien Perfecto, continuamos la preparación agregando una clara de huevo Y continuamos con el zumo de limón Una onza Perfecto, ahora vamos a proseguir con el batido Perfecto Habiendo culminado con el batido Ahora vamos a continuar sirviendo en la copa Que como les dije hace un momento Tiene que estar enfriada en el congelador previamente Muy bien Seguimos agregando unas 3 gotitas de amargo de angostura Y culminamos con el sorbet Muy bien Señores, ahí está el chicha sour Salud con ustedes Y espero también que ustedes lo elaboren Para que si disfruten de este sabor delicioso y peculiar De nuestro rico y delicioso chicha sour Muy bien, gracias, hasta un próximo video